¡Seguro! 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 ¡Vamos! ¡Qué bonito la primera, pues señores! Entonces, por favor, señores, al medio delanteo, al medio delanteo, al centro, al centro, al centro, por favor. Nos entra con la señora Cámara Ronda, como la señora Cámara Ronda. ¡Deja fumar! ¡Ciérdate, señores! ¡Ciérdate, fumar! ¡Deja fumar! ¡Hoy me está aquí, chiquita, fumar! ¡Ojo que está de fumar, preces! ¡Señores y señores! ¡Gracias! 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 ¡Toma! 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 Se dan un abrazo, se dan un abrazo por favor Así es Ya Se dan la mano Se dan la mano Se dan la mano, un abrazo, un abrazo. Dos, uno. Ahora sí, señoras y señores, una pelea internacional. Y empieza la pelea, señoras y señores. Una pelea internacional. Podría verso Perú. La pelea internacional. Gracias, señoras y señores. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!